¡Suscríbete al canal! Y pues nada, vamos a jugar con este pequeño juego que la verdad está muy entretenido. Ok, nos está diciendo que coge así que bueno, yo lo que cogería sería el taladro. Así que nada, vamos a coger el taladro. ¡Vamos, empieza! Ok. ¿Qué? Este opacitator, creo que usaría el crossword. Sí. Ok, vamos a escapar rápido. ¡Vamos! ¡Oh, no! No lo maten. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Ok, ok, ¡Vamos! 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 no se que que hace vamos a ver what? retry ¿porque sigue haciendo eso? ok, no me funcionó así que vamos a usar el celular ok ok si creo que llamaron, no se que paso wow, esta super viejo el juez lo que usé fue dinero ok ok jaja no se que esta haciendo pero bueno vamos a ver es una cosa que se preocupa no se que el juez ha tenido que hacer pero nada ok ¿Cómo lo hizo? Es simple. No lo hiciste. ¿Qué pensabas que dijiste? Estoy diciendo que no estaba escondiendo esa bolsa. Estabas en ahí. ¡Por esta gran noticia! ¿Qué? Como puedes ver por esta análisis de la doctora, el defensor había tomado bastante la batalla. Cuando estaba en la bolsa, estaba inconsciente. Creo que fue que llamó al abogado, si no fue lo que yo entendí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Está interesante este estigma. Y este super palito. Pero, ¿por qué lo haría? ¿Por qué? Para desplazar el cuerpo, por supuesto. Hay millones de bolsas de dinero en ese banco. El defensor sabía que tomaría un largo tiempo antes de que la víctima se encontró. Pero, infortunadamente, para la víctima, su víctima se levantó y trató de escapar de ellos también. Él fue arrestado en el lugar, y la víctima pensó que todo estaba terminado. Pero se vuelve a la caja ahora. Ahora... Esto no puede suceder a mí. No sé qué pasó, pero nada. Ay Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Uy, no. Puta vida. Ahora estoy listo para hacer mi propiedad. Voy a encontrar a un defensor en ese estigma. Ok, soy libre, creo Oh no, no, pues que está haciendo eso Ok, creo que lo logramos Así que vamos a intentar con otra cosa Que sería, no sé, esto Vamos a ver que pasa si lo hacemos con eso Windows Ok Puro fey Vamos a ver si lo hacemos con esto Si lo hacemos ahora con lo que sería la puerta Vamos Listo, ahora vamos a intentar de nuevo con otra ¿Qué? Oh shit Vamos Ok, ok, vamos a ver Tengo esto, esto, creo que usaría esto No puedo creerlo Ok Vamos a hacerle coba Oh no, no puedo hacerle coba Puedo hacerle la silla Creo que esto va a terminar de mal Vamos por acá Oh Creí que iba a morir Vamos a ver Un jetpack para shooter Creo que usaría esto Yeah Ay no puedo creerlo No puedo creerlo Pero está libre Pero está libre No, está muerto Fey Vamos a intentarlo de nuevo con otro Que sería, no sé, esto Vamos Stickman, tú puedes Ok, creo que lo logramos Y listo Lo pasamos con dos Con dos veces lo pasamos Uno fue con la justicia Y uno fue escapando legalmente de la casa Así que nada Este, no sé qué decir de este juego La verdad me sorprendió Subete like, suscribanse, comenten Para más que emplee así Hasta la próxima Este, si quieren que siga subiendo juego más así Pues solamente tienen que comentarme Dale like Y pues hasta la próxima Bye bye